El tiempo de noviembre a mediodía, dicen que se murió el Diego. No, se volvió eterno. Solo se volvió eterno. Hola Florencia Volpintesta, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, por acá todo tranquilo. Tal cual, no se fue, ¿no? Nadie olvida a quien lo hizo feliz, y esa es la frase me parece que nos llevamos y que representa este momento. Para nosotros, por lo menos a nosotros nos hizo feliz y no lo vamos a olvidar. Y mientras no te olviden, eso lo decía mi abuela, mi abuela materna que ya no está, mientras alguien te recuerde, vos seguís vivo. Así que eso es así. Gustavo Morato, ¿cómo estás? Muy bien, y como dice Florencia, León Benarós dice, la vida de un muerto dura lo que el recuerdo le estira. El extraordinario León Benarós. Y es así, la vida de un muerto dura lo que el recuerdo le estira. Y el recuerdo lo va a estirar siempre, porque ¿qué cosa hizo Maradona? Hizo la felicidad del pueblo. ¿Qué más le podemos pedir a alguien que haga un pueblo feliz? Es la felicidad del pueblo. Así que está entre nosotros, va a seguir estando siempre. Impresionante, realmente, los argentinos que muchas veces están muy preocupados por qué pasa en el mundo, qué los reconoce en el mundo, qué los hace conocidos en el mundo, y tienen el mundo en la boca, vieron por primera vez en la historia qué es el mundo, qué es lo global, y cómo el amor puede reflejarse en cualquier lugar de la Tierra. Realmente, los homenajes a Diego en los más diversos países del mundo, por los deportistas de todo el mundo, y además, siendo tapa de los medios hasta de los lugares que prácticamente no conocemos ni dónde quedan, demuestra la grandeza de Diego, lo que hizo, no sólo por el fútbol, porque además, el amor por Diego trasciende fuertemente al fútbol. El santuario del Diego en la boca, el santuario del Diego acá en Argentinos Juniors, digo acá porque yo vivo en caballero, me queda cerca. El santuario del Diego en Argentinos Juniors, y hasta en el Nápoles me parece que son, nada, como esperados. Ver un mural del Diego en una ruina en Siria, muchachos, eso me parece que nos tiene que, como decís vos Héctor, de poner a pensar hasta dónde trascendió y hasta dónde llegó, y sigue llegando un personaje, una persona nuestra, un argentino. Vos sabés que estaba leyendo una nota de unas cuestiones meridionales, de una cuestión meridional, que es la cuestión de haber relegado durante tantos años el sur de Italia, que tiene que ver con esto con Nápoles, y cómo logró Maradona, simplemente con el fútbol, devolverle a esa zona, todavía no del todo construida en Italia, que es el sur de Italia, darle dignidad, darle presencia, que ese es el sentido, por eso es el Nápoles el hombre adorado, ¿no? Ahí estuvo todo el movimiento de resistencia de los campesinos del sur italiano, que fueron dejados de lado en la unificación italiana, siempre maltratados, siempre dejados de lado, nunca se equivocó Maradona, siempre estuvo del lado de esos, del lado de los pobres, del lado de los excluidos, del lado de los olvidados, eso es lo que nos deja. Del lado correcto. Del lado correcto. Del lado correcto, de donde había que estar. Por eso digo, extraordinario. Además, escuchaba y veía por televisión el fin de semana, a los hinchas napolitanos, y uno decía, nosotros somos los terrones, y los terrones sería la traducción de nuestro, nosotros somos los cabecitas negras. Los negros, claro. Porque eso es un terrone, un cabecita negra. Un poeta, un escritor, un hombre que amaba además al fútbol, que conocía a Maradona, tan maravilloso como Galeano, que en el 2009, o sea, hace 11 años, decía de Diego, entre otras cosas esto. A la gente le encanta crear ídolos, pero mucho más le gusta derribar. Hay un placer, enfermizo, feo, jodido, en derribar los ídolos que la propia gente ha creado. Es admirable por tantas cosas, fue el jugador más rebelde, el único jugador famosísimo que fue rebelde, que se animó a desafiar la estructura burocrática, tecnocrática y empresarial del fútbol, el único que se animó a llamar a las cosas por su nombre, y tiene un nombre de coraje ejemplar. La verdad es que en su esplendor, cuando Diego estaban en su esplendor, los ensagueros rivales no podían, porque en lugar de enfrentarlo, le pedían un autógrafo. Era como un dios. Y de algún modo esa divinidad siguió siendo divina, que es un dios sucio, sucio en el sentido de que está sucio de barro humano. O sea, que se nos parece mucho, es como nosotros, pecadores, mentirosos, fanfarrón, todos los defectos humanos que quieras imaginar, mujeriego, le gusta el trago, todo, 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 todo. Bueno, como nosotros. Es el más humano de los dioses. Entonces, muchísima gente del mundo se reconoce. Pase lo que pase ahora, él va a seguir siendo querido y generado por mucha gente de muchos lugares, del planeta, más allá de lo que ocurra con la selección argentina. O sea, los dioses no se jubilan. 11 años atrás, los dioses no se jubilan, decía Galeano. Vos sabés que nuestro embajador en Chile, Rafael Bielsa, escribió en el Mercurio una nota preciosa que se llama Chao, no va más. Y entre otras cosas dice, Diego y la pelota se tuteaban con los dioses. Cabeza hervida, la vista en alto, de guarnecía en la retaguardia. La pelota. Y el problema es que hablar con Dios es que se resiente el demonio y es paciente. Lo estaba esperando. Alguien no lo sabía. Alguien no lo imaginaba. Qué bueno lo de Rafael. Una nota preciosa en el Mercurio. Un orgullo que tengamos un embajador que pueda escribir esa nota en un diario en Chile, ¿no? Extraordinaria nota. Esa cosa de los dioses con los pies manchados de barro. O sea, eso de no pedirle al ídolo, no pedirle al mejor de todos los jugadores de todos los tiempos, ser distinto a un ser humano. Porque sería algo difícil, seguramente, era ser maradona. Y además, jugar con una vara distinta, ¿no? Porque es como que lo juzgue por lo humano, que lo juzgue alguien perfecto. Yo no puedo. Yo, con mis miserias, voy a juzgar las miserias de alguien más. A mí me... La realidad es eso. A mí me encantaron algunas cosas, ¿no? Algunas de nemes cosas que se mandaron. Uno que llega al cielo, un dibujito que llega al cielo y le devuelve la mano a Dios, ¿no? Eso es extraordinario. Dios con una cara de enojado, como diciéndole que estaba esperando para que me devuelva la mano, ¿no? Y después un compañero que escribió una frase increíble que dice Tenía razón Nietzsche. Dios ha muerto. Eso es impresionante, ¿no? Sí, también. Había un dibujo, un meme italiano que también estaba Dios y Diego llegaba y le decía, en italiano, te devuelvo la pelota. Ese fue publicado en Italia. Yo creo que podemos seguir homenajeando a Diego y escuchándolo con esa cosa de decir de frente más lo que pensaba y poner sus sentimientos permanentemente a flor de piel. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz. A todos ustedes le agradezco a Dios que haya creado la bombonera y que nadie ha hecho de vos. más 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 yo creo que de ahí esa frase para nosotros como hinchas de boca nos dice todo, ¿no? O sea, hace mención a las dos grandes cosas a boca y al templo y que él haya podido ser feliz a todos nosotros. Creo que eso resume para para nosotros como hinchas de boca lo que lo que Diego significa, ¿no? Sí, realmente conmociona, digamos, escucharlo y escucharlo hablando de boca conmociona directamente. La verdad que es una es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, realmente es una maravilla. Lo que pudimos verlo jugar y verlo con una camiseta de boca y con los jabones. Sí, Flor. Es el lugar que abració el templo su casa y el lugar donde se sintió feliz que a días nomás de que se haya ido del plano físico su hija estaba ahí. Como si como si quisiera compartir con él como si quisiera compartir con él ese momento de felicidad aunque emocionada como la vimos pero evidentemente es donde ella compartió con su padre un momento feliz que necesitó volver a ese lugar a estar con él de nuevo, ¿no? Como me parece que... Invitada a las dos hijas por el presidente de Boca Jorge Amor Ameal cosa que los medios no destacaron pero así fue. Lo invitó a ir o al palco presidencial o al palco que será eternamente de Diego y aceptó por el palco de Diego y además el homenaje de los jugadores también me pareció muy emotivo muy valioso ¿cuántas veces vimos nosotros en la bombonera sacar tres cuartos de cuerpo de ese palco a Diego que siempre tuve el mismo temor de que se cayera? Ese era mi temor individual. Tenía un arnés Héctor para mí porque algo lo tenía que sostener y como he dicho estar y hoy estará Diego porque yo que no quiero decir que ustedes sean mucho más grandes que yo pero algunos años más de cancha tienen claramente Yo hago dos por uno nada más cuando yo empecé en ir a cancha una de las cosas que me preguntaba todo el tiempo yo como ¿estará Diego hoy? ¿hoy estará Diego? y si mirá está y escuchar a la doce recibirlo y escuchar a la doce cantarle y toda esa esa cuestión que me hacía feliz saber que estaba ahí nomás digamos a unos cincuenta metros de distancia atravesando toda la bombonera pero ya verlo ahí era algo que a cualquier hincha de boca en su casa era era algo que nos ponía de buen humor y ya nos pintaba el partido distinto ¿y entonces qué le parece si lo seguimos escuchando a Diego? Ah me encantaría ¿sabes? 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 ¿sabes?